Muy buenas a todos, soy PoshyGamer32 Todos sobre tu Minecraft Y ahora estamos aquí en... Espera metiendo... Ah, es que sentí que se mataron tan pinche mierda en la garganta En fin, del Minecraft 1.7.9 Vale, si pongo F3, ahí está Y si se preguntan donde chingados... Ah, ya, ya A ver, si se preguntan donde chingados, pero se me olvidó que las había puesto allá afuera Es que... Como... Con eso que soy muy olvidadizo Se me olvidaba que puse las demás antorchas afuera Pero en fin, vamos a llevar esta única antorcha que tenemos Para ir a buscar minerales, ok Vamos a primero... Ahora que estamos aquí, porque putas, tengo siempre el F3, en fin En fin, vale, ahora vamos a minar primero Ok, el carbón Que es un mineral que tenemos aquí desde el principio Y como se imaginarán el carbón Igual que el carbón... Que el carbón vegetal que hicimos en el... Bueno, que hicimos en el anterior tutorial de como sobrevivir en la primera noche Ehm... Se puede usar para craftear antorchas, pero tanto este como el de... Bueno, como el natural, el... El carbón vegetal Ehm... Nos sirve para quemar, ok Para quemar cosas Aparte de nuestras propias herramientas También tenemos lo que es este... Pues esto, ok Chicos, este... Y pues nada, a ver... No, no la pala, no, mejor no Sí, este, me hice un par de palas en el tutorial anterior No sé para qué carajo me las hice Pero me hice dos, ok Dos de piedra Entonces, ahora, a ver, vamos a salir a ver si ya es de día Muy bien, perfecto, ya es de día Como están viendo ya este día En fin Vale, ahora vamos a... Hacer lo siguiente Ahora vamos a... Como dije, descubrir los minerales Todo lo que hay abajo de... Bajo tierra, ok Así que vamos a empezar a hacer una mina de 2x2 Al menos yo voy a empezar a hacerla de 2x2, ok Vamos a empezar a hacer un hoyo Así, tal que así Es un poco tardadito al principio Pero pues es lo primero que tienes que hacer en ese juego Por la misma razón El mismo nombre lo indica Minecraft 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 significa minar, ok No me digas En fin Así que vamos a bajar Para checar Qué es lo que hay abajo de tierra Ok Ok Hay 4 minerales No, 3 minerales Que tienen su respectivo pico Hacha Pala Espada Y armadura Ok Ahorita vamos a ver el tema de la espada Y la armadura Ok Oh Hemos encontrado el primer mineral Y es el más fácil de encontrar Que es el hierro Ok Como están viendo El hierro es de este color Como Cremita Ok Ahí lo puedes ver Ahí lo pueden ver Perfectamente En su Mayor estado En su mejor Estado de belleza Ok Y nos puede Haber Menas Bueno Betas De hasta ¿Cuántos eran? Ah sí De hasta 9 de hierro Hasta incluso tienes La suerte De encontrarte Con una de 11 Ok En este caso nada más me han tocado 6 Pero que se le va a hacer Ok Bueno Voy a dejar aquí tantito la mina Para explicarles La utilidad del carbón Ok En la actualización Una de las actualizaciones más recientes La 1.6 Han añadido un nuevo bloque El cual es el bloque de carbón Ok Se hace así Con 9 de carbón Y para eso tenemos La utilidad del carbón Ok Aquí está Y es una de las utilidades Más importantes en Minecraft Porque si en la utilidad del carbón No tuviéramos herramientas De todos los tipos El Bueno El mineral de hierro Que es este Iron ore Bueno si lo traduzco por favor Porque parece ser que no lo he traducido No le puse la traducción A erupciones Lenguas Aquí está Vamos a traducirlo al español Ok A ver Ahí está Muy bien Listo Ok Ahora si Mineral de hierro Le ponemos abajo el carbón Y ponemos arriba el hierro Para hacer esta clase de movimientos rápidos Hay que Hay que picar Clic izquierdo Clicamos clic izquierdo Y Shift Ok Y así podemos Mover rápidamente Esto Como están viendo Ok Es muy sencillo Y no sé Es más rápido Que mover las cosas Así Ok Como están viendo Cuando el horno quema Los minerales Conseguimos lingotes Ok Lingotes de hierro Para poder hacer Nuestro pico de hierro Ok Y con esto Conseguimos Una mejora de pico Ok Que es el pico de hierro El pico de hierro Puede picar Más ores Puesto Bueno Más hierro Bueno Más Más minerales Puesto que este Solamente puede picar Eh Solamente puede picar Carbón Hierro Y uno Que se llama Lápiz lazuli Que eso lo vamos a ver Más adelante Ok Como están viendo Pues si me sobran Nada más Tres De todo lo que tenía Ok Nos vamos a llevar En el inventario Para que lo veamos En su En su Mayor Esplendor Y por lo tanto Vamos a continuar picando Bueno Les voy a mostrar Como pica el hierro Como están viendo Pica más rápido Ahí Su Velocidad es más Alta Ok Bien 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 Como están viendo Va muy rápido Pero yo me quiero gastar Primeras de piedra Porque estas no tienen La utilidad De las De madera Que las puedes quemar Ok En el horno Obviamente Para poderlas utilizar Como combustible Para horno Y eso es lo que no me gusta De las de piedra Ok Pero lo que no me gusta De las de madera Es que son muy lentas Ok Ahí como podrán escuchar Hay una cueva cerca Pero no nos vamos a ir por ahí Porque hay un zombie Y lo que no quiero Es pelear contra un zombie En estos momentos Herobrine Deja de trolear Bueno Eso luego los explicaré Ya cuando estemos Muy avanzados En estos tutoriales Herobrine Es un tema Un poquito delicado Ok Muy bien Me disculpen por eso Por lo que pasa Que tengo Tengo ansias Y por eso Ok Vamos a seguir bajando Bueno Muy bien Como acaban de ver Hemos encontrado Otro mineral Y este Pues muchos ya se van a imaginar Por el color amarillo Este es el oro Y este Es uno de los minerales Que puede picar Solamente el pico de hierro Hacia arriba Y de hecho Algo que no me gusta Del oro Es que no puede Ni minarse a si mismo O sea Si tu te haces un pico de oro Y te pones a picar Oro Vas a ver que no vas a poder picarlo Y cuando lo terminas de picar Este no se va A soltar Ok No te va a soltar el oro O sea No lo suelta Porque no lo puede minar Ok Y es lo que no me gusta De las herramientas de oro Por eso No suelo hacérmelas Pero el oro Lo cojo siempre Por el simple hecho Que nos sirve Para una cosa Que también veremos Más adelante En un tutorial De comidas Y de granjas Ok Pero granjas De las semillas Ok Granjas naturales Que son para conseguir Cosas naturales Pero pues bueno Perfecto Hemos encontrado Otro mineral A ver Déjenme ponerle El brillo Perfecto Disculpen que no hayan visto Ni una mierda En los anteriores Pero minamos oro Hierro Redstone Que la redstone Me imagino que si la pudieron ver Porque las encendí Con clic derecho Podemos encender Los minerales de redstone Pero en fin Aquí tenemos El lápiz lazuli Que no tiene mucha utilidad Actualmente Pero ya en la futura 1.8 Tendrá más utilidad Este mineral Puesto que este Nos va a servir Para encantar En esa nueva actualización Ok Miren Más redstone Y una cosita así Que les voy a decir Un dato curioso Del lápiz lazuli Y que de hecho Lo he comprobado yo mismo Es que cuando Hay lápiz lazuli Hay cerca diamante Ok Así que Muy probablemente Puede que nos encontremos Diamante Cerquitas de por aquí Así que vamos a checar A ver si Picamos un poquito más Encontramos Más diamante Bueno Más diamante no Porque no tengo nada Obviamente No tenemos nada Pero Ya ven como soy yo Soy un poco estúpido A la hora de Hablar Ok No encuentro nada Es que debe de Por aquí Sabes Oh diamante Ahí está Perfecto Mira Miren 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 Ese es el glorioso Diamante En su Ok me equivoqué En picar ahí Pero Fíjense Lo que me acabo De Uy 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 Creo que es una de las Creo que me tocó De la suerte Creo que me Uy Me tocó la mena De la suerte Creo Creo que me tocó La mena Uy 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 Mena de suerte Mena de suerte Si Ok Las betas De Bueno Las Bueno Si las betas De diamante O las menas O como le quieran llamar Se generan Las de la suerte Como yo las llamo Son estas Las de Diez Diamantes Ok Las de diez diamantes Son las betas De la suerte De los diamantes Ok Porque Por lo mismo Porque Son raros De encontrar Difíciles Y si te llegas A topar con esta LOL Es que eres Rico aquí Eres rico O sea En este caso Yo soy rico también Pues nada Vamos a subir Hasta arriba Para ir a enseñar Todo lo que podemos hacer Con estos minerales O más hierro Miren Bueno Me lo voy a coger Para Y una vez Tener ya para la armadura Para lo demás Que sí O más hierro aquí No me había visto Ok Ya pudieron ver Todos los minerales Que picamos Ok Con que pico Lo picamos Fue con el de hierro Porque ya Los demás Excepcionando El lápiz lazuli Se pica Con el de hierro Porque el de lápiz lazuli Lo podemos picar Con el de pitra Como comenté Anteriormente Ok Este es el oro Por si no lo vieron Ahorita lo voy a poner Y este Y este suelta Y este suelta la mena Fíjense Suelta la mena Por si acaso Alguien no me cree Y piensa que lo cogió El creativo Luego ya ven Como hay Este Personas De forma Muy Hijas de puta Que siempre piensan Que los agarras Del creativo O esas cosas Ok Oh mierda Bueno Como acaban de ver Esta barrita de aquí Que son como unos muslitos Es el hambre Ok Y como están viendo Ya me está afectando Que dificultad estoy Ok Vamos a ponerlo normal Porque difícil me muero Y lo que no quiero Es morirme Ok Mientras vamos a hacer Otro horno En lo que este Hace su función Que no hace falta Que sea todo Perfectamente perfecto Como están viendo Acabo de usar el bloque Este dura Muchísimo Dura nueve veces Lo que un carbón Obviamente Por obvias razones Muy bien Ahí está Un pollo Ok Pollo cocinado Esto En En minecraft Existen varias comidas Ok Las naturales Y las que son de Carne Ok Naturales Carne Ok En fin Ahora Les voy a enseñar Una cosa que debí haberles enseñado En la En el tutorial pasado Ok Que es Hacer una puerta Ok Que voy a quitar Bueno voy a poner esto Aquí más bien Para hacer La puerta Mierda Ahí estamos Muy bien Vale Ahora vamos a quitar esto Aquí Ahí estamos Puerta Y ahora colocamos la puerta Ya sea de aquí O de acá Ok Yo en mi caso Lo voy a dejar acá Por si acaso Llega un zombie Y aquí Se atasque Ya nada más Yo creo que por aquí Hay un bug En esta versión En la cual puedes golpear al zombie Por la hitbox Que luego también les voy a explicar Que es eso Ya les estoy haciendo bolas Lo estoy viendo venir Y pues nada Este ha sido todo el tutorial Chicos Como están viendo Todos estos son los minerales Que hay en el minecraft Bueno Si encuentro el oro Ah el oro está fundiéndose Se me olvidaba Y cuando se funde el oro Conseguimos lingotes de oro No me digas Pero Si Exactamente Eso es lo que conseguimos Lingotes de oro Ok Como están viendo Los dos ores quemables Son estos Por defecto Porque Estos Bueno Los minerales De este Este Y el carbón Bueno De Lápiz lazuli Piedra roja Y diamante Se pueden conseguir Con un encantamiento El cual Les enseñaré Más adelante Como ya se han de imaginar Ok Que Lo que nos permite Es conseguir Varios bloques En su forma Original No como nos pueden soltar Y pues nada Espero que les haya gustado El video Recuerden darle a like También se pueden suscribir Pueden publicarlo En sus redes sociales Para que Sus amigos Y todos Pues toda la banda Vengan aquí a ver Los videos Mis videos Aquí sí Eh loco Para que Para que tengan un buen rato De diversión Y también Recuerden que Me pueden seguir En Twitter Y en Facebook Ok Nos veremos Hasta la próxima Chao Esto nunca termina No como nos vemos No como nos vemos Gracias.